Hola, hola, mi nombre es Manuela Cárdenas o Ela Espiral, yo soy la profe de Crearte para Crecer aquí en Edad Dorada y esta es una invitación muy especial para todas las familias, mamás, papás, abuelos, tíos, primos, hermanitos de nuestros bebés que están llegando a este mundo, que tienen muchas ganas de conocer y nosotros también como adultos podemos conocer. Crearte para Crecer es un espacio pensado para los y las bebés, pero sobre todo para nosotros los papás y las mamás que queremos aprender y digamos acercarnos a este mundo de la crianza respetuosa, de la crianza en libertad, de la crianza con amor y con otras estrategias lúdicas, pedagógicas, didácticas más cercanas al desarrollo integral de nuestros pequeños. Mi nombre es Estefanía Zuccher, soy mamá de Elena y me encanta venir a los talleres de Crisol porque he notado que mi hijo ha avanzado mucho socializando con otros niños, aprendemos sobre ejercicios que le ayudan a desarrollarse más como bebé y a compartir con su entorno. Hola, mi nombre es Daniela Suárez, soy la mamá de Martina y los invito a que compartan con los otros de este espacio que nos brinda con Penalco llamado Crisol. Es un espacio ideal para el desarrollo de los niños, para que compartan con otros niños y para que parten un rato agradable en familia. Hola, soy Juliana, soy nuestro esposo Andrés, somos los papás de Cleoamaría. Nos encanta el programa de Crearte para Crecer porque nuestra bebé puede jugar con otros niños, interactuar en el espacio, correr, saltar, también porque es estimulante para todos ellos. Los invito a que participen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!